Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad, ya que antes de esta contingencia sanitaria, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a tercero de secundaria. Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente de primer año en este nivel escolar. En San Luis Potosí actualmente 544.900 personas cuentan con rezago educativo, lo que equivale al 19.2% de la población estudiantil. Según información de la Secretaría de Seguridad en San Luis Potosí, cada vez es más frecuente encontrar publicidad en redes sociales de aplicaciones que ofrecen supuestos préstamos de dinero y que aparentemente pueden ayudar a liberar apuros económicos. Por esta razón, en San Luis Potosí se lanza una advertencia para que los ciudadanos no caigan y eviten ser parte de las estadísticas de víctimas por delitos de extorsión y fraude. Ayer por la noche llegó a la capital potosina un convoy militar el cual se concentró en las instalaciones del 40 Batallón de Infantería con poco más de 200 elementos provenientes del Batallón 77 de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se dio a conocer que esta acción tiene como objetivo reforzar acciones de seguridad para la población y que estarán apoyando en las cuatro zonas del Estado. El coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Arcos, explicó este miércoles en conferencia de prensa que a pesar de que ha existido una alianza entre los partidos Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática porque comparten la negativa hacia la reforma eléctrica propuesta por el presidente, no hay posibilidades de que exista una alianza electoral rumbo al 2024 entre estos partidos de oposición. La pandemia generada por COVID-19 ha causado exponencialmente desechos derivados de material médico de un solo uso, por ejemplo los cubrebocas. Ha resultado en un aumento que no se veía desde el año 2020, entonces se declaró la pandemia, donde tan solo en un mes Forbes reportó el incremento de exportación de cuatro millones de cubrebocas desde China. Se estima que cada mexicano desecha un kilo de estos productos cada dos semanas. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Noticias de todos los sabores.